Me dicen siete veredas, ¿por qué ando de rancho en rancho? Es que quiero a las rancheras y las ando visitando Nomás no las veo a ti diario, nada más te ves en cueldo Siete veredas distintas que van para si aterran yo Siete muchachas bonitas son las que ando visitando Siete días a la semana, me la paso vacilando La que sea más cariñosa será la que va ganando Necesitas apurarte porque ya te están ganando Llegar a siete veredas, por siempre estará gozando Pues ya me estoy despidiendo, ay tú dices si te quedas Como ya no tengo tiempo de esperarte hasta que puedas Cantando a los cuatro vientos y el enger siete veredas Música 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 Gracias por ver el video.